Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita y a un nuevo video de Dulce Navidad. Hoy voy a preparar unas galletas Red Velvet craqueladas, que son súper fáciles, súper ricas y además son preciosas, quedan muy muy bonitas. Se les puede agregar chips de chocolate si quieren, que yo no se los he puesto, pero también quedan muy bien, unos chips de chocolate tanto blancos como negros, cualquiera va a quedar súper bien. Así que bueno, los dejo con el video y espero que les guste. Para preparar estas galletas vamos a necesitar 150 gramos de harina de trigo común, 50 gramos de manteca o mantequilla sin sal, un huevo, azúcar glas o azúcar impalpable, colorante rojo en gel o en pasta, 10 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de cacao en polvo, 5 mililitros de vinagre blanco o pueden utilizar también zumo de limón, vainilla en esencia o en pasta, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato sódico. Comenzamos mezclando la leche junto con el vinagre o el zumo de limón, lo vamos a mezclar muy bien, va a quedar la leche como si estuviera cortada, esa es la idea, así es como tiene que quedar. Lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos aproximadamente mientras vamos preparando el resto de los ingredientes. Por otro lado vamos a colocar todos los ingredientes secos en un bowl, los vamos a ir tamizando con un colador o con un tamiz, agregamos la harina, el cacao, el polvo de hornear y el bicarbonato sódico. Lo tamizamos muy bien y lo vamos a mezclar todo y lo vamos a reservar para utilizarlo luego. Ahora sí comenzamos a preparar la masa, vamos a colocar en un bowl la mantequilla que tiene que estar a punto pomada o a temperatura ambiente y vamos a agregar también el azúcar y comenzamos a batirlo con una batidora eléctrica de varillas para integrarlo muy bien. Agregamos ahora el huevo mientras continuamos batiendo y vamos a incorporar también la esencia de vainilla y la mezcla de leche y vinagre blanco que habíamos reservado. Comenzamos a agregar ahora de a cucharadas todos los ingredientes secos, lo vamos a mezclar primero con el batidor apagado para que no salga volando todo el polvo y luego encendemos la batidora y vamos incorporando poco a poco de a cucharadas hasta integrar toda la preparación. Por último agregamos el colorante rojo, recuerda que es muy importante que sea o en gel o en pasta, no es recomendable un colorante líquido porque cuesta mucho más lograr la intensidad del color. Continuamos batiendo hasta mezclar todo y que quede un color bien parejo. Ya que tenemos la masa lista, la vamos a cubrir con film y la vamos a llevar al congelador por al menos 30 o 40 minutos hasta que quede un poco más firme. Retiremos la masa del congelador y comenzamos a formar nuestras galletas. Vamos a ir haciendo bolitas que queden lo más redonditas posible y luego las vamos a ir pasando por el azúcar glas o azúcar impalpable para que queden completamente cubiertas y las vamos a ir ubicando en una placa con papel de horno o papel manteca o bien puede estar enmantecada y enharinada. Ubicamos las galletas con una buena distancia entre una y otra, aproximadamente unos 5 centímetros porque en el horno se van a expandir y si las ponemos muy juntitas se van a pegar. Lo vamos a llevar al horno a unos 160 grados durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente, hasta que estén cocidas pero teniendo cuidado de que no se quemen. Cuando las galletas estén listas las retiramos del horno, las dejamos entibiarse un momento y luego las vamos a ir colocando una a una sobre una rejilla hasta que terminen de enfriarse. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta receta y que se animen a prepararla. Si aún no están suscritos al canal los invito a que lo hagan y le den un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. O bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos mañana en otra receta de Dulce Navidad. ¡Chao!